Hola, mi nombre es María y hoy les voy a enseñar a hacer un flan casero. Para esto necesitamos 10 huevos, 1 litro de leche y 200 gramos de azúcar. Rompemos los 10 huevos y agregamos los 200 gramos de azúcar. Luego mezclamos hasta que todo quede bien disuelto y homogéneo. Una vez que la preparación de los huevos está bien disuelta y bien homogénea, agregamos el litro de leche. Y volvemos a mezclar. Una vez que la preparación quedó de esta manera, lo que yo hago es pasarla por este tamiz para sacarle todos los restitos de huevos que pudieron haber quedado. Una vez que pasamos la preparación por el tamiz, queda de esta manera. No queda ningún cachito de huevo y queda bien homogénea. Una vez que terminamos este paso, reservamos. El siguiente paso es poner azúcar en una flanera y llevarla al fuego directo. Y dejar que a poco se vaya derritiendo. Una vez que empieza a derretir, lo vamos moviendo para que no se queme. Una vez que tenemos el caramelo disuelto, vamos a agregarle la preparación del flan. Lo que hice fue poner el flan dentro de la flanera con caramelo y a la vez en un recipiente con agua. Ahora lo que voy a hacer es llevarlo al horno por 40-45 minutos en un horno de 180 grados aproximadamente. Hay que ir pinchándolo para ver si está cocido. Bueno, así quedó desmoldado. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima con otro videíto. ¡Chau!